Bueno, ¿qué tal? Pues llegó el momento que revisemos cuáles son los estrenos que van a llegar este mes de abril a la plataforma de Netflix. Esa no es la lista completa de estrenos. Más adelante Netflix va a dar a conocer la lista completa de los estrenos. Y aún así, durante el mes, Netflix va anunciando nuevas adiciones que van a ir llegando al catálogo. Es por eso que normalmente estos videos los estamos completando con los videos de los lunes, donde tenemos la información de los estrenos de la semana. También en este momento te pedimos tu apoyo suscribiéndote al canal si es la primera vez que llegas al canal. Nos gustaría mucho contar con tu suscripción o inclusive regalarnos un like al video. Bueno, pues vamos a arrancar con la información de qué es lo que llega en abril a Netflix. Y arrancamos el primero de abril con la primera temporada de Ultraman. Esta es una serie animada que está basada en un personaje entrañable japonés de ya hace muchos años. La nueva temporada va a ser años después de la desaparición del héroe Ultraman. Shinjiro se entera de su conexión con este legendario héroe y se equipa con este traje metálico para luchar contra los invasores. Ultraman, este anime, va a llegar el primero de abril de 2019. De ahí, el 2 de abril tenemos un especial de comedia que tiene como nombre Kevin Hart, Irresponsible. Que es un especial de comedia de este cómico Kevin Hart que se presenta por primera vez ante una audiencia global. Este stand-up fue filmado totalmente en vivo frente a una audiencia de 15.000 personas en la arena o dos en Londres. Recuerda, Kevin Hart, Irresponsible, va a llegar este 2 de abril de 2019. De ahí, los días 3 y 10 de abril vamos a tener dos especiales de comedia que llevan como el nombre especial de comedia Reteniendo líquidos y Los Amargados Somos Daz. Donde vamos a tener este especial de dos comediantes colombianos, Ricardo Quevedo y Liz Pereira. Quienes van a demostrarnos las diferentes perspectivas que existen en el amor entre los hombres y entre las mujeres. Recuerda, este especial de comedia va a llegar los días 3 y 10 de abril. De ahí, el día 5 de abril tenemos el estreno de la primera temporada de una serie que tiene como nombre Arenas Movedizas. Arenas Movedizas se basa en la novela de Malin Persson del mismo nombre. Que ha sido publicada en 26 países y votada como la mejor novela policíaca nórdica del 2016. La historia va después de haber una masacre en una escuela en uno de los suburbios más opulentos de Estocolmo. Maja Norbert, un estudiante que parece ser como cualquier otra, termina en el banquillo de los acusados. Sin embargo, a medida que se van revelando los detalles de este día trágico, también sale a luz la relación íntima del adolescente con Sebastian Fagerman y su disfuncional familia. Esta primera temporada de esta serie sueca, elaborada por Netflix, va a llegar el 5 de abril. De ahí, el 5 de abril tenemos uno de los estrenos más esperados por muchos de nosotros. Se trata de la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina. El Mundo Oculto de Sabrina, que fue una de las grandes sorpresas del año 2018. Es de los mismos productores de la serie Riverdale. Y se está especulando mucho si eventualmente pudiera llegar a ser un crossover entre Sabrina y Riverdale. Ya que en los cómics, pues ambas series o ambas tiras de cómics se desarrollan dentro del mismo universo. Entonces, en El Mundo Oculto de Sabrina, vemos cómo se reimagina este universo y aventuras de Sabrina. Va a llegar con una segunda temporada este 5 de abril de 2019. Entonces, si te gustó la primera temporada, pues recuerda, la segunda va a estar disponible el 5 de abril. De ahí, también el 5 de abril tenemos una nueva serie que tiene como nombre Nuestro Planeta. Esta va a ser una serie de 8 episodios de los mismos creadores de la galardonada serie Planeta Tierra. Aquí vamos a explorar las maravillas únicas de la naturaleza. En asociación con la World Wildlife Fund, nuestro planeta va a combinar tecnología y fotografía impactante con imágenes sin precedentes del estado actual de la naturaleza y de todos los animales que la habitan. Recuerda, esta nueva serie de 8 episodios va a llegar el 5 de abril de 2019. De ahí, también el 5 de abril de 2019, te vamos a tener el estreno de una película original que lleva como nombre Unicorn Storm, donde vamos a ver la vida de una mujer llamada Kit, que es interpretada por Brie Larson, a la que quizás ahora conoces un poco más por su papel como Capitana Barber. Va a recibir una misteriosa invitación que podría ser realidad todos los sueños de su infancia. Unicorn Storm va a llegar este 5 de abril de 2019. De ahí, el 12 de abril tenemos una película que tiene como nombre A Quién te llevarías a una isla deserta. No hay mucha información sobre ella, solo una breve sinopsis de la trama, donde se dice que es una película en donde en su última noche un grupo de compañeros de cuarto deciden jugar un juego donde se va a revelar un secreto que va a cambiar para siempre sus vidas. Esta película original va a llegar el 12 de abril. De ahí, el 15 de abril tenemos la primera temporada de la serie que tiene como nombre Los Cuentos de Nick, o por su nombre en inglés No Good Nick, que va a contar la historia de Nick, que es el corto de Nicole. Una chica de 13 años con mucha calle, gran habilidad para el engaño y un objetivo secreto. Esta serie, Los Cuentos de Nick, también marca el regreso a la televisión o a las series de Melissa Johan Hart, que quizás la recuerdas por su papel en los años 80 en la serie de Sabrina la Bruja Adolescente. Pues ella también llega a Netflix con esta serie, que estrena su primera temporada el 15 de abril. De ahí, el día 18 de abril tenemos la primera temporada de una serie coreana que tiene como nombre Mi Primer Primer Amor, donde vamos a ver la historia de Teo, donde le suceden algunas cosas por algunas razones, sus amigos se mudan a su casa y se van a tener que experimentar el amor, la amistad y todas las cosas que suceden en medio. Mi Primer Primer Amor, este dorama, va a estar disponible el 18 de abril de 2019. También, el 19 de abril, tenemos el estreno de una nueva serie de anime que tiene como nombre Rilakkuma y Kaoru. Esta es una nueva serie de anime original que va a estar disponible el 19 de abril. La animación, si tienes oportunidad de ver el tráiler completo, es muy muy interesante, o como la puedes ver aquí en el pequeño avance, se ve bastante interesante. Este 19 de abril la vamos a tener disponible. También, el día 19 de abril, tenemos la segunda temporada de una serie original brasileña que tiene como nombre Samantá, que cuenta la historia de Samantá, que es una ex estrella infantil que está cansada de ser tratada como un niño. Samantá va a tratar de buscar nuevas formas de mostrar su talento, pero una cosa va a ser cierta, ella es mucho más madura, pero mucho menos famosa. Esta serie de comedia brasileña va a llegar con su segunda temporada el 19 de abril. De ahí tenemos también el 19 de abril el estreno de una película original que tiene como nombre Alguien Extraordinario, donde tenemos la historia de la aspirante a periodista musical de Jenny, interpretada por Gina Rodríguez, quien acaba de conseguir el trabajo de sus sueños en una revista emblemática y se tiene que ir a vivir a San Francisco, pero lamentablemente su novio desde hace nueve años prefiere terminar con ella en lugar de tener una relación de larga distancia. Entonces, con el corazón roto y en busca de consuelo, Jenny se reúne con sus dos mejores amigas para vivir una última aventura en la ciudad de Nueva York. Alguien Extraordinario llega el 19 de abril de 2019. También el día 19 de abril tenemos el día de la selección en su segunda temporada. Esta fue una gran sorpresa, fue una serie original realizada por Netflix en la India, donde vemos la historia de dos jóvenes que son hermanos que juegan al cricket y se enfrentan a su padre autoritario en un sistema que les impide realizar sus propios sueños. El día de la selección llega con esta segunda temporada el día 19 de abril. Y finalmente tenemos también a finales de abril el estreno de la segunda temporada de Shira y las princesas del poder. Este es un remake de la serie de animación clásica de los años 80's que regresa reimaginada. Shira y las princesas del poder regresa con esta segunda temporada a finales de abril. Pues bueno, estos son los estrenos que tenemos para este mes de abril. Esperamos que te haya servido la información y nos vemos en la próxima.